Bueno, uno a veces peca de molesto, porque un día de Nochebuena, un 24, venirlo a molestar a Agoropo, a Facundo Manes. La verdad que gracias por atendernos, Facundo. Muchas gracias. Un placer y lo único que tenés que tutearme. Como siempre. Y bueno, para mí es un placer, a través tuyo y del canal, darles mis saludos a mis conterráneos de Salto. Y también brindar por una nueva etapa, un gran año, 2016. Y también contento porque están Manuela y Pedro acá, disfrutando mi ciudad. Manuela se ha quedado unos días con la abuela, así que se ha quedado en Salto, ya ha estado una semana. Qué bueno, Manuela. Le encanta, y le gusta ir al centro, y la calle Buenos Aires, y las mesas afuera, cosa que no puede hacer en Buenos Aires. Y así que estoy contento de que mis hijos empiecen a disfrutar lo que disfruté yo cuando era chico. Y yo me voy, ¿eh? Ah. Bueno, ¿te gustó Salto? Sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, como jugar al fútbol, eh, hacer torneos. Ah, jugar al fútbol, el torneo de fútbol, muy bien. Eh, nada más. ¿Y vos, Manuela, qué es lo que te gusta? Me gusta salir con mi prima a, no sé, a pasear. Y después, no sé, vamos al local de Yael, que se llama Tilinda. Y la pasan bomba. Sí, porque nos quedamos ahí hablando. Y yo también quiero ir a festejar Navidad. Festejar Navidad acá. Ah, y la pileta también. Ah, con la pileta. Vamos a la pileta de nuestros primos y la pasan bárbaro con los chicos. Así que hay muchas cosas para... De tus primos. De mis primos, por eso. Tus primos. Aclarado eso, ¿eh? Bueno, qué bueno, Facundo, que tus hijos también gusten de Salto, ¿no? Siendo que viven, bueno, en la ciudad y que hay tantas cosas para disfrutar también en una ciudad, que disfruten también de una ciudad pequeña, con sus características, ¿no? Bueno, pero acá ellos tienen que verlo como una ventaja enorme, porque ellos en Salto tienen cosas que van a permitirles comprender más cómo funciona una sociedad. En Buenos Aires uno está más clasificado por estatus social, las escuelas, los barrios. Acá estamos todos integrados. En Salto, en la escuela va gente de diferentes tratos sociales, en el centro va gente de diferentes ideas. Y eso es muy importante. Yo gran parte de lo que soy, para mal o para bien, es porque me he criado y he tenido la adolescencia en un lugar como este. Yo siempre digo que en mi colegio, en San Martín, iba el dueño de la fábrica y el hijo del último empleado en el rango de trabajadores de la fábrica. Eso es único, es un gran valor. Y que yo, en mi época estaba la zapatería de Bolich, iban a diferentes edades también. En Buenos Aires está todo más parcelado. Así que para mí es muy importante que ellos empiecen a disfrutar esto y tienen que aprovecharlo porque es una experiencia de vida que les va a hacer muy bien en lo que les toca vivir. Por supuesto. Y bueno, y vos tocaste el tema social, que es un poco también en los últimos temas que has estado publicando, estudiando, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una etapa en la Argentina donde tenemos que decidirnos y discutir el futuro que queremos. Los argentinos estamos muchas veces divididos por el pasado y también estamos divididos por el presente, en cuestiones de ideologías, de ideas políticas. Y tenemos que discutir más el futuro, que el futuro nos puede unir a los argentinos. y sobre todo un paradigma, una inspiración para el futuro. A veces nos cuesta inspirarnos, tener sueños a los argentinos. Estamos viviendo el presente, si hay inflación, si vienen dólares. Y nos cuesta tener sueños como países. Y como país, perdón. Y para mí el sueño de país, que nos va a ser grande otra vez, el sueño de ser otra vez el primer país de América Latina, como lo fuimos en lo intelectual, en lo académico. Somos el único país que tenemos premios Nobel en ciencia. Es volver a tener instituciones fuertes, a tener un proyecto de país basado en la educación de calidad, en cuidar los cerebros de los chicos desnutridos o vulnerables por la pobreza que produce un impuesto cognitivo, en tener mejores universidades. Eso está relacionado con el crecimiento de un país, con que un país sea más rico, tenga más plata, para ser más inclusivo. Hoy, lamentablemente, para nosotros somos un país con muchos recursos naturales. Los recursos naturales no es lo principal. Si Argentina, por ejemplo, tiene soja, y vendemos la soja a Holanda, que no tiene soja, y Holanda con la soja hace 15 productos con conocimiento, con valor agregado, va a tener más plata Holanda, que no tiene soja, que la compró nosotros, que nosotros que tenemos la soja. O sea, además de tener la soja, tenemos que ser productos de valor agregado. Hoy la riqueza de un país es el capital intelectual. Y bueno, creo que estamos en una etapa para empezar a discutir el futuro, que quizás estas fiestas nos vuelva a reencontrar en familias, que muchas veces estábamos separados por ideas y demás, y pensar un país más integrado. Yo soy optimista porque los argentinos, poco hicimos esto, hace unas décadas, tuvimos un paradigma que nos unió, más allá de las diferencias políticas partidarias, fue la democracia. En los fines de 70 decidimos que queríamos vivir en democracia. Y más allá de las diferencias políticas, la mayoría de los argentinos luchó por la democracia. Fue un paradigma que nos unió. Hoy pasan los presidentes y tenemos democracia. No es perfecta, no es perfecta, pero tenemos democracia. Yo aspiro a que la educación de calidad, el conocimiento, cuidar los cerebros de los argentinos para que florezcan las ideas, sea el nuevo paradigma que nos permita unirnos. Ojalá, bueno, vos tocaste el tema político y, bueno, acá en Salto, vos sabés, pueblo chico, infierno grande, decían las abuelas. Bueno, todos estaban esperando algún cargo, alguna gestión en este nuevo gobierno. No, voy a ayudar a este gobierno, estoy ayudando, tengo algunas ideas que ya estoy trabajando con diferentes sectores del gobierno, en los adultos mayores, en el Alzheimer, en temas del autismo, de adicción, en este ecosistema del conocimiento. Pero yo estoy contribuyendo al país como neurólogo, como investigador, como director de laboratorios de investigación, como rector de Favaloro. Estoy recorriendo el país, divulgando esto que es importante del conocimiento. Y hoy me siento muy privilegiado de que la gente me escuche en todo el país y tengo una responsabilidad que quizás desde un cargo se pueda limitar y pueda ser menos consistente. Hoy me siento muy útil como referente social para tratar de, más allá de las diferencias políticas, unir a los argentinos en este paradigma del conocimiento. Pero voy a ayudar a este gobierno, como también lo hubiese hecho si ganaba Scioli. Creo que los argentinos tenemos que pensar, más allá de nuestras banderías políticas, en el futuro del conocimiento. Así que mi idea es seguir colaborando con el país como lo estoy haciendo ahora como referente social, promoviendo y predicando por estos paradigmas, pero también intervenir y ayudar al gobierno en diferentes aspectos que estamos ya trabajando. Por otra parte, estoy por lanzar, y esto es casi una primicia, el próximo año una asociación que se llama Educación para Poder, donde justamente quiero utilizar este privilegio de ser un referente social y que la gente me escucha para articular organizaciones y ONG que están sin articularse. Nosotros tenemos un problema en la Argentina, que la sociedad civil está desarticulada. Entonces tenemos los políticos, los sindicatos, pero la sociedad civil que está desarticulada. Entonces mi idea es colaborar ahí. Hoy yo me siento más útil, como sabés, me gusta la política, estoy en el espacio Cambiemos, me siento parte de este espacio, voy a apoyarlos, hay que apoyarlos, hay que ser generosos con este gobierno, y por suerte estoy trabajando. Pero además hay que construir la sociedad civil. La sociedad civil está desarticulada, está sin articulación. Hay muchas ONG que hacen lo mismo y están separadas. En Buenos Aires calculamos nosotros, por ejemplo, la capital, que hay alrededor de 70 ONG solamente dedicadas a la educación. Además tenés, en una sola ciudad, además tenés, imagínatela en el país, además tenés ONG que se dedican a las de nutrición, hay ONG que se dedican a la concisa ciudadana, hay ONG que se dedican a los sin techo. Tenemos que articular, está todo desarticulado. Así que mi rol va a estar ayudando a la sociedad civil, pero también colaborando con el gobierno. Vos hablaste de adicciones, ¿no es cierto? Es un tema muy preocupante y no sé si nos estamos preocupando como debe ser. No, no, tenemos que tener una política de Estado con respecto a la adicción, que por supuesto no es un problema argentino, es un problema internacional, pero acá tenemos que trabajar mucho, primero combatir el narcotráfico como prioridad del Estado. Segundo, y al mismo nivel, es tratar con las últimas tecnologías y con los últimos tratamientos a los adictos, la adicción es una enfermedad neurológica como la diabetes, la hipertensión arterial, no es un... Antes se pensaba por mucho tiempo que la adicción era una debilidad moral. Hoy sabemos que es una enfermedad que la adicción secuestra al cerebro. Y me gusta que lo escuchen Manuela y Pedro, la adicción secuestra al cerebro. Y tenemos que trabajar también ayudando a los pacientes y a la familia. Ahí tenemos mucho trabajo. Yo no estoy conforme con cómo se está tratando desde el Estado a los pacientes adictos y a las familias. Así que tenemos que poner a la adicción, a la problemática de la adicción y el narcotráfico como una de las prioridades del país. Bueno, neurológicamente, científicamente, ¿en qué estás trabajando? En varias cosas. Primero, estamos impulsando que la Argentina tenga un programa nacional de Alzheimer y ahí está un ejemplo de cómo puedo colaborar con este gobierno. Estoy hablando con varios funcionarios para que la Argentina tenga un programa nacional de Alzheimer, que el Estado tome como prioridad el Alzheimer. Y es uno de mis trabajos. También estamos investigando cómo los seres humanos tomamos decisiones en nuestro laboratorio y la importancia de la empatía. La empatía la definimos como la habilidad humana de imaginar qué siente el otro e incluso de sentir lo que siente el otro. Y esto es clave para vivir en comunidad. La comunidad es mucho más que gente viviendo en un territorio. Es gente preocupada por los demás. Para mí, un argentino, un chico joven, un chiquito que no puede comer hoy por el conurbano profundo bonaerense debe ser mi hijo. Un adulto mayor que no tiene para comprar medicamentos en Santiago del Estero debe ser mi papá o mi abuelo. Y alguien que no pueda trabajar o no tenga trabajo en Comodoro Rivadavia debe ser mi hermano. Entonces, la empatía es muy importante. Nosotros estamos trabajando de los sistemas cerebrales que regulan la empatía. También estamos, otro laboratorio está investigando cómo detectar cuanto antes el Parkinson y el Alzheimer y nuevos tratamientos para la rehabilitación neurológica. Así que, como ves, estamos bastante activos. Hay muchos laboratorios dentro de INECO y de la Fundación INECO y de Favaloro. No solo en temas neurológicos, también en cardiología, en bioingeniería. El futuro es impresionante lo que se viene. Vamos a tener que prepararnos. Hay de, a ver, eso es un poco también porque yo fui cauto en este tema de, aunque me gusta la política, seguir en el área civil porque los temas que tenemos que ya discutir en el mundo son increíbles. Ellos, Manuela y Pedrito, van a trabajar de trabajos que hoy no existen. Entonces, yo no puedo prepararlos en la escuela a ellos, o la escuela que van a ellos, o cualquier escuela, no puede preparar a estos chicos para trabajos futuros porque no sabemos cuáles son. Van a cambiar. La mitad de los trabajos o más que tenemos ahora van a desaparecer. ¿Te acordás? Antes, uno no sabía el idioma, tenía que tener un traductor para que le tradujera algo. Hoy, con Google, vas y traducís. Todavía, por suerte, existen los traductores, pero es un ejemplo de cómo van a desaparecer trabajos que hoy pensamos que son imprescindibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar a los chicos para que... Otro desafío es que ya la información está. Lo que tenemos que educar a los chicos es que procesen la información, que jerarquicen la información, que generen cosas nuevas a partir de esa información. Así que, esto es un debate que la Argentina, como estamos tan concentrados en el día a día, muchas veces no nos damos. Y otros países ya están debatiendo cómo van a ser las escuelas del futuro, cómo va a impactar la tecnología en nuestros trabajos. Y bueno, a mí me gusta también pensar en nuestros laboratorios estos temas y bueno, por eso me ves muchas veces activos o en los medios o en las redes, porque yo quiero que la Argentina debata otros problemas, problemas que tengan que ver con el futuro, no tanto con el pasado. Los argentinos estamos obsesivos con el pasado. Y debemos... Y nos cuesta pensar en el futuro, estamos pensando en el corto plazo y en el pasado. Entonces, la idea es discutir el futuro, tenemos que discutir un país para ellos. Bueno, no te quiero molestar más, estás en familia, la verdad que te agradecemos muchísimo, aparte con nosotros, para nosotros es un gusto poder conversar con vos y así en familia. Así que, muchísimas gracias. Y nada, yo te repito, el agradecido soy yo, porque a través de tuyo y del canal puedo estar en contacto con mucha gente en Salto. primero, que conozco y no puedo saludar porque vengo y me voy enseguida y segundo, para muchos jóvenes que quizás hoy están dudando, acá viene mi sobrinito, el hijo de Chinchu. Hola. Ella se llama Vicente. Hola Vicente. Hola. Hola. ¿Vos también te quedaste acá en Salto con la abuela? ¿O viniste hoy? Vine hoy. Ah, viniste hoy. Y él es Rafa. Hola, Rafa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta Salto? Sí. El de Sonos Hijos de Gastón, de Chinchu. Bueno, Gastón está ahí atrás. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Muy bien. No, te decía que a través de ustedes puedo llegar a la gente de Salto que no puedo saludar y que conozco, pero también a jóvenes que hoy se sienten dudando acerca del futuro, que les cuesta, que ven que hay que hacer mucho esfuerzo para llegar y espero que vean a través, ahora vino Lola que es la otra hija de Gastón, y que vean a través de alguien de Salto que pudo alcanzar sus metas a través de la educación pública de calidad como tuve yo, de la convivencia social que tuve, de los valores que me dieron mis padres y mis vecinos y mis amigos en Salto y del esfuerzo y de largo plazo. Así que ojalá que mi camino sirva de inspiración a jóvenes que por ahí no me conocen, no importa que me conozcan, no importa que puedan ver este señor, ya tengo 46 años, fue parecido a mí cuando estaba en Salto y yo veía que todo el futuro era difícil. Ojalá que sirva como inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias!